Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Estamos en una casa singular, una casa que tiene una historia de siglos, la Casa Arzobispal, yo diría el Palacio Arzobispal. Estamos enfrente en el ala norte del Palacio Nacional, exactamente en la calle de Moneda. Originalmente esta calle se llamaba de Martín López. Aquí, en el año de 1530, se hizo una operación mercantil. Resulta que el que sería primer obispo, después arzobispo de la Nueva España, Fray Juan de Sumárraga, había comprado esta casa a un señor Hernán Medel. El costo fue de 800 pesos. Aparte, el señor obispo tenía un guardadito de 400 pesos para poder, en su momento, realizar las remodelaciones de la casa. Surge un problema, porque resulta que el señor Hernán Medel había vendido la casa sin ser el legítimo propietario. El propietario real era un señor de nombre exactamente Martín López, por eso la calle llevaba su nombre. Este hombre era carpintero, pero no cualquier carpintero, era constructor de bergantines y se había ido a una expedición a Guatemala y de ahí que le hubiera dejado la posesión a Hernán Medel, quien había vendido ilegalmente la casona. Sin embargo, finalmente se logró arreglar la propiedad. De acuerdo con el cronista Francisco Cervantes de Salazar, esta casona originalmente tenía tres torres. La del medio, decían, era más chica. La casa, decía también Cervantes de Salazar, tenía el piso tan sólido que ni con minas podrían abrirlo. Bueno, originalmente esta casa más parecía un cuartel que un palacio de los señores arzobispos de la Nueva España. En una parte, en la parte exactamente hacia el poniente de la casa, donde, de acuerdo con algunos historiadores, por ejemplo, Joaquín García de Icasbalceta, estaba o estuvo la primera universidad que hubo no solamente en la Nueva España, sino en América. Bueno, en ese lugar, hacia el poniente de esta casona, estaba una serie de celdas de una parte, pues, de prisión. Bueno, posteriormente la casa se iría alargando. Por ejemplo, el obispo Fray Juan de Sumarra compraría una casona que está en la siguiente calle de esta casona inmensa. Esta casa se utilizaría para fundición de campanas. Se le conoce todavía como Casa de las Campanas. Algunos decían que en esta casona se había creado la primera imprenta, lo cual resultó incorrecto. Como quiera que sea, esta casa tiene una larga, larga historia. Para empezar, está construida, está cimentada sobre lo que era parte del gran Teocali, o parte del Templo Mayor, exactamente donde estaba un santuario en honor de Tezcatlipoca. A lo largo de los años, la casa fue transformándose. Hoy podemos hablar de muchas, de una gran cantidad de transformaciones que ha sufrido la casa, hasta que finalmente dejaron su lugar los señores arzobispos. Hoy le vamos a contar a grandes rasgos la historia de esta casa, la historia singular, los sucesos que se dieron en esta casa, cuya construcción se inicia en septiembre de 1530, pero hasta 1533 se va a consagrar como la mansión o el palacio de los señores obispos, después arzobispos de la Nueva España. ¿Quién era Fray Juan de Sumárraga, el primer obispo, después arzobispo, que vivió en esta casona? Bueno, estamos hablando de un hombre de personalidad controvertida. Por una parte, bueno, se enfrentó al terrible oidor Nuño de Guzmán por la defensa de los indios. En alguna ocasión estuvieron en una situación verdaderamente que podría haber roto la buena relación entre el clero y el poder civil. Pero por otra parte, podemos hablar de un hombre que tenía, de acuerdo con Joaquín García y Casbalceta, tenía su servicio negros, tenía su servicio esclavos indios. Y, bueno, pues era un hombre que le gustaba, cierto, la caridad. Él decía que la mejor de las virtudes era la caridad, que entregaba gran parte de su vida, gran parte de su peculio, lo entregaba la causa de los pobres. Pero también podemos hablar de un hombre que le gustaban los placeres mundanos. Fray Juan de Sumárraga tiene en su larga vida, él fue obispo en 1528 y terminaría su mandato, si bien este fue refrendado hasta 1536, es decir, digamos que fue obispo simbólico hasta 1536, y a partir de ahí, bueno, ya es oficial el nombramiento. Fray Juan de Sumárraga posteriormente pasaría a la categoría de arzobispo en el año de 1539, cuando le dio tal nombramiento el Papa Paulo III. Pero un detalle interesante es que en su larga vida, él murió con más de 80 años, en el año de 1548, bueno, Fray Juan de Sumárraga había participado en tareas de la Inquisición, por ejemplo, había mandado a la hoguera algunas brujas allá en la provincia de Navarra, en España. Y quizás por ello, quizás con esa mentalidad, bueno, él mandó a la hoguera en lo que sería el primer auto de fe en la Nueva España, a un noble descendiente, nieto concretamente, del rey poeta Nezahualcóyotl. Pero al mismo tiempo, decíamos, Fray Juan de Sumárraga era un hombre que efectivamente buscaba el bienestar de los indios, tan es así que crea el Colegio de Santiago de Tlatelolco, en donde, bueno, pues se van a crear algunos de los grandes talentos que se darían dentro de la causa indígena, por ejemplo, los grandes herbolarios, por ejemplo, los grandes traductores, los daguatlatos, que van a traducir, por ejemplo, de ahí salió la traducción del Nican Mopogua, donde se cuenta la tradición de cómo se realizaron las apariciones de la Virgen de Guadalupe en México. El 30 de noviembre de 1539, incipiente aún la vida de esta casona, las puertas se abrirían de par en par para dar paso a un espectáculo singular. Sobre la calle de Martín López estaba la multitud, estamos hablando de la calle que más bien la gente conocía como la del Arzobispado. Enfrente estaba el Palacio Virreinal, y ahí se construiría posteriormente la primera casa de moneda en México, por lo cual la calle cambiaría el nombre a Moneda. Pero bueno, las puertas se van a abrir de par en par para dar paso, repito, a un escenario inédito en la vida de la Nueva España. Un reo vestido con una gran corosa, es decir, un cucurucho inmenso en la cabeza, vestido con un sanbenito amarillo, que tenía leyendas diabólicas pintadas con rojo, y que en un momento dado llevaba una vela verde en la mano, va a encabezar una procesión en donde van a participar prácticamente todas las órdenes religiosas que había en la Nueva España. Este reo, el primero que va a ser llevado a un auto de fe, el primero en ser quemado vivo, se llamaba Carlos Ometochín y Mendoza. Él era hijo de Nezahualpilli, el rey de Texcoco, nieto, por tanto, del gran y del inmenso poeta indígena, rey también de Texcoco, en el Zahualcoyo. ¿Cuál era el problema por el cual el obispo Fray Juan de Zumbárraga, que entonces tenía el nombramiento de primer y general inquisidor de la Nueva España, bueno, lo habían acusado, había sido acusado por un sobrino de él, de cometer faltas en contra de la fe, las cuales, por cierto, nunca se pudieron comprobar. Juan de Ometchín y Mendoza había sido educado en la casa de Hernán Cortés, es decir, donde hoy está el edificio del Nacional Monte de Piedad. Había también tenido, pues, alguna formación religiosa importante, tan es así que tenía la misión de catequizar algunos de los indios. Y bueno, de pronto, en alguna ocasión, después de una comida suculenta un domingo, se había sentado a platicar con su sobrino y se dice que lo había regañado. El nombre del sobrino era Francisco. Le había dicho Juan de Ometchín y Mendoza, el Zin es justamente el vocablo que quiere decir señor, es decir, tenía, pues, el rango de señor, era uno de los importantes de la nobleza indígena. Bueno, este hombre le recriminaría a su sobrino que por qué ayunaba, que por qué en su momento rezaba para que lloviera, que si no recordaba, pues, las enseñanzas que les habían dado los antiguos sacerdotes en las diversas comunidades donde habían participado ellos, que si no recordaba que finalmente esta tierra era de ellos. Hay una frase que dijo textualmente después de algunas situaciones en donde había recriminado acremente al sobrino. ¿Quiénes son estos que nos deshacen y perturban y viven sobre nosotros y los tenemos a cuesta y nos ojuzgan? Esta es nuestra tierra, nuestra laja, nuestra hacienda y nos pertenece. El 11 de junio de 1589, las puertas de este Palacio Arzobispal se abrían nuevamente, pero ahora para un acontecimiento feliz. Estoy hablando de la última misa que iba a celebrar Pedro Moya de Contreras como tal, como arzobispo de la Nueva España. Hay que recordar que Pedro Moya de Contreras fue el hombre que más acumuló poder, porque al tiempo que era arzobispo era el virrey, al tiempo que era virrey, era visitador real y al tiempo que era visitador real tenía el nombramiento, él sí oficial, como inquisidor de la Nueva España. Bueno, este hombre, a pesar del enorme poder, era quizás uno de los más blandos de corazón de todos los arzobispos que tuvieron vida, que vivieron en este escenario del Palacio Virreinal. Era un hombre que dedicaba gran parte de lo que recibía de sus prebendas, las entregaba a la causa de los pobres. Era un hombre que salía los sábados y repartía todo lo que podía, todo lo que tenía, lo entregaba a la gente que se arremolinaba afuera de la calle que nombraban del arzobispado para recibir este tipo de regalos que les daba, bueno, regalos de sobrevivencia a veces que les daba el señor arzobispo. En alguna ocasión llegó el momento en que, bueno, pues por alguna circunstancia de trabajo delegó un sábado a que fuera el sacristán mayor de la catedral quien entregara este donativo, estos donativos. Por desgracia, ese día fue más la necesidad que lo que se tenía y entonces no alcanzó el dinero. ¿Qué hicieron? Finalmente, bueno, pues al día siguiente el obispo se molestó, le dijo a la persona que había delegado que cuando faltara el dinero, bueno, pues él recurriera a las cuestiones que había aquí de plata, a los utensilios, que recurriera incluso a los candiles, lo que fuera, incluido, decía él, mi báculo y mi propia mitra, que naturalmente la mitra, el sombrero que se ponen los señores arzobispos, bueno, pues tenía, estaba coajada, tenía algunos adornos de finas piedras. Entonces, todo eso, dijo él, se podía vender en un momento dado. Por eso la gente quería a Pedro Moya de Contreras. Salió una procesión inmensa, prácticamente toda la Nueva España de su tiempo iba atrás en una procesión de aquí hacia la primitiva catedral, que está en el sitio, o estaba en el sitio donde hoy está la actual catedral, pero era mucho más pequeña. La procesión, la encabezada, el propio Pedro Moya de Contreras, le seguían las principales órdenes religiosas. Posteriormente venía toda la corte, incluido hasta el pastelero real. Y finalmente, bueno, pues esta procesión se va a detener en la primitiva catedral. Ahí el señor obispo o arzobispo Pedro Moya de Contreras va a producir un discurso en donde va a hablar de las virtudes de San Bernabé y va a hablar de los mil caminos que le da Dios a los creyentes para poder llegar al cielo. El problema es que para llegar a la catedral, a la primitiva catedral, se tuvieron que emplear dos horas, por una razón, la multitud no dejaba pasar al señor arzobispo. Había negros que le tiraban pies, perdón, le tiraban platos a los pies. Había indios que le llevaban, pues ya algún animalito vivo, ya algún animal preparado para cocinarse, ya en un momento dado alguna caja de dulces, ya en un momento dado alguna artesanía. El caso es que la procesión fue bastante penosa. Finalmente decidió Pedro Moya de Contreras salir en la noche a un retiro a lo que era el santuario de la Virgen de Guadalupe para de ahí partir hacia Veracruz y de ahí hacia España. Bueno, pues resulta que la gente estuvo afuera de la casa del arzobispado día y noche esperando que volviera a salir Moya de Contreras para acompañarlo. Hubo quienes caminando, se fueron siguiendo la carroza que lo llevaba hasta la Basílica de Guadalupe. Un acontecimiento feliz de un arzobispo que fue muy querido, quizás el más querido de todos los que hubo en la Nueva España. ¿Cuántas historias estarán guardadas en estas viejas paredes del Palacio del Arzobispado? ¿Cuántas anécdotas, cuántas cosas se podrían decir? Bueno, pues le cuento algunas de ellas. El obispo Juan López de la Serna se enfrentó en una forma terrible al poder virreinal. Incluso llegó a hacer huir al virrey de entonces, el virrey marqués de Guelves. Resulta que el señor arzobispo, preocupado porque había demasiadas cuestiones mundanas en la vida de los fieles de la Iglesia Católica. Por ejemplo, el hecho de que los pintores se dedicaran más a hacer escenas mundanas, a recrear escenas mundanas, que a crear, vamos, imágenes de santos, imágenes de la Biblia. Y bueno, pues esto había enfurecido al señor arzobispo. Y de pronto también se dio cuenta que la gente estaba más preocupada en las cuestiones materiales que en las cuestiones de carácter espiritual. Y entonces mandó a hacer una serie de disposiciones que afectaban la vida de la comunidad de la Nueva España, sobre todo en cuestiones de carácter moral. Esto molestó al señor virrey, que le dijo, bueno, pues las cosas, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Por qué te metes tú en cuestiones que son del poder civil? Vino un enfrentamiento, finalmente, vamos, el arzobispo colocó en entredicho al virrey Marqués de Guelves y entonces este prácticamente lo vino a sacar de este lugar y lo llevaron al destierro. Sin embargo, bueno, pues el camino fue muy tortuoso. De pronto el señor arzobispo tomaba la custodia con el cuerpo de Cristo, vamos, la custodia con la hostia consagrada y la mantenía en alto durante mucho tiempo. Con eso evitaba que se acercaran los soldados que lo custodiaban. Sin embargo, bueno, pues hacia el interior de la Nueva España empezó a crecer una ola de descontento porque se consideraba que el virrey había actuado en una forma alevosa y arbitraria. Finalmente, sin que llegara a Veracruz para embarcarse rumbo al destierro, bueno, el señor arzobispo fue obligado a regresar, pero en ese marco el Palacio Nacional sería asaltado. El virrey Marqués de Guelves tendría que huir en un momento dado y bueno, pues había sido un triunfo rotundo. De hecho, el arzobispo entró prácticamente, vamos en aclamaciones hacia la Nueva España a su regreso. Podemos hablar del arzobispo Lorenzana como uno de los grandes mecenas de los escritores de su tiempo. Podemos hablar del obispo Mañosca que, bueno, pues entre otras cosas descubrió una cruz que estaba en algún paraje del Estado de México y esa cruz se colocó a un costado de la catedral durante muchos años. La cruz de Mañosca era un signo, un símbolo de los que iban a la parte de la catedral cuando se hacían las famosas noches de luna, cuando la gente llegaba a disfrutar de la luna en lo que se llamaba el Paseo de las Cadenas. Podemos hablar también de otro arzobispo singular, Francisco de Aguiar y Ceijas. Francisco de Aguiar y Ceijas no tenía, vamos, ningún deseo de que se acercaran hacia él las mujeres. Este hombre prohibió que en este lugar, que en esta casona sirvieran mujeres. Prohibió que se acercaran las mujeres a esta casona. Más aún, había apenas descomunión aquellas que traspasaran el umbral, el dintel del famoso portón de la Casa de Moneda número 4. Este hombre llegaba al extremo de que en una ocasión, estando predicando en la primitiva catedral, de pronto descubrió que una mujer había osado entrar al recinto religioso sin haberse quitado el velo, sin haberse puesto el velo al revés. Y entonces, bueno, pues decidió irle a poner un pañuelo en la cabeza, pero vamos, bajó del púlpito, caminó hacia la persona. Imagínese usted la vergüenza de esta mujer que fue afrentada de esta manera. La tradición integrada en un libro que se llama Nikan Mopowa, que es una crónica de lo que ocurrió, bueno, nos habla de que a este lugar, el 12 de diciembre de 1531, llegaría el indio Juan Diego con el encargo de la propia virgen que se le había aparecido en el Cerro del Tepeyac, trayendo un ramo de rosas encerrado en su propia tilma. Y al momento en que se presenta ante el obispo Fray Juan de Sumárraga, en ese momento, bueno, pues la tilma se convierte en la imagen que todavía se venera en la Basílica de Guadalupe. La tradición dice que, bueno, el virrey, después de que supo este portento, bueno, pues ordenó construir un santuario y que la idea de este santuario la apoya el propio Fray Juan de Sumárraga. Pero la historia recoge también un hecho doloroso, terrible. En este lugar estuvo preso y se dice que fue asesinado el licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos. Él fue, en 1808, precursor de la independencia. La historia nos habla del momento en que el rey de España, Fernando VII, a cuyo favor había abdicado el rey Carlos IV, su padre, bueno, le había cedido a su vez el poder a Napoleón I, a Napoleón Bonaparte, quien dejaría como, vamos, como custodio del gobierno en España a su hermano José Bonaparte, conocido como Pepe Botella. Bueno, no estando la nueva España sujeta ya al poder español, se dice que entonces, bueno, pues había ciertas ideas que circulaban en el ambiente. Una de ellas, apoyada por el virrey Iturrigaray, la encabezaba Francisco Primo de Verdad y Ramos. Era síndico del ayuntamiento y había dicho que, bueno, pues dado que ya no tenían el poder de la metrópoli, dado que la metrópoli estaba siendo invadida, bueno, pues entonces el poder debería de recaer en la soberanía popular. Francisco Primo de Verdad y Ramos convoca a un congreso de ayuntamientos para que en su momento, bueno, pues ellos sean los que decidan la forma de gobierno. Finalmente los ayuntamientos, los síndicos representaban a la ciudadanía. Sin embargo, bueno, pues evidentemente el poder español no va a permitir que se dé esta situación y entonces se va a armar una situación terrible, lo que se llama la rebelión de los chaquetas. Esto fue a finales del año 1808. Un acaudalado español llamado Gabriel de Yermo va a encabezar esta rebelión, pero también va a haber dos militares que van a integrarse a ella, uno de ellos de apellido Zavala y otro de apellido Lobato. La gente gritaba en las calles, vivan Zavala y Lobato y lo que arrebato. ¿Qué es lo que arrebataba? Bueno, pues arrebataba las mercancías que estaban exhibiéndose, que estaban vendiéndose en el mercado conocido como el Parian. ¿Qué es el Parian? El Parian es un mercado que estaba de estar todavía, ocuparía algo así como un poco más de la mitad de la plaza conocida como el Zócalo, de la Plaza de la Constitución. Bueno, en ese lugar se vendía mercancía fundamentalmente de exportación. La Nau de China, que venía en realidad de Filipinas, bueno, llegaba a Acapulco, los comerciantes llegaban y compraban la mercancía, que después se revendía aquí en el Parian, que finalmente este edificio horrible, dicen algunos, lo destruiría, se destruiría en el año de 1848. Alcanzado por la ley de desamortización de los bienes religiosos, este palacio dejó de ser la morada de los arzobispos en el año de 1867. Para entonces habría triunfado la República, había regresado Benito Juárez al poder, había caído el imperio de Maximiliano. ¿Qué pasó con los señores arzobispos? Bueno, se fueron a una casa en la llamada Calle de la Perpetua, que ahora se conoce como Venezuela o República de Venezuela. Esta casona estaba justamente al costado norte del Palacio de la Inquisición, del Palacio Negro de la Inquisición, que para entonces ya no funcionaba como tal. Bueno, en este marco, esta casa es abandonada durante un tiempo, después vuelve a ser, bueno, va a ser cuartel. Posteriormente se le va a entregar, exactamente en el año de 1930, se le va a entregar en custodia a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ella va a poner sus archivos en este lugar. Finalmente, por ahí de los 50, la Secretaría de Hacienda sería la custodia de este lugar, como tiene alguna custodia también de otros recintos, entre ellos el Palacio Nacional. La Secretaría de Hacienda, en el año de 1961, le daría lo que sería la última manita de gato, por decirlo así, a este singular edificio, que ahora se dedica a cuestiones de apoyo a la cultura. La gente que quiere ver un concierto, la gente que quiere escuchar una maravillosa conferencia, la gente que quiere saber qué fue lo que pasó en este recinto, bueno, pues hay que venir a él, ahora lo administra la Secretaría de Hacienda. Y bueno, en este largo trajín, pues hablamos de una cantidad impresionante de sucesos, de cuestiones que quedaron grabadas en cada una de las piedras de este lugar. Y con eso despedimos esta leyenda urbana. Le ruego que no olvide escribirnos a nuestro correo electrónico, que aparece aquí en la pantalla. Le ruego también que nos reserve un lugar en la sala de su casa para el próximo sábado a las siete y media de la noche, en un capítulo más de Leyenda Urbana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!